Estoy convencida que para generar el desarrollo de nuestra ciudad, es necesario que el gobierno esté al servicio de la gente, y para ello debe escucharla, atenderla, chivindar a los ciudadanos. Después de cinco años, reactivamos el miedo de ciudadanos como un instrumento de audiencia pública donde los hidroquatenses pueden expresar sus necesidades conmigo y con los funcionarios de mi gobierno.